En principio, ¿de qué va a tratar este programa Gabriel Camina a la Provincia? ¿Así se va a llamar? Sí, así le pusieron los compañeros. Y es un espacio de 9 a 10 de la mañana, los días lunes, que tiene que ver con poder poner al aire lo que vamos recibiendo en las caminatas por toda la provincia de Buenos Aires. O sea que la producción está hecha cuando recibimos cartas de ciudadanos de distintos sectores que nos van contando sus inquietudes y podemos advertir lo que van emprendiendo y cómo se articula con el Estado municipal o con el Estado provincial o con el Estado nacional. Y poner esas voces, historias de vida que tienen que ver con el trabajo, con la cultura, con el desarrollo social. Y son voces muy importantes de ciudadanos que emprenden la tarea en una fábrica de quesos de Tapalqué, o los pesqueros de Mar del Plata, o los compañeros que están haciendo una película sobre los crotos y la historia de 1920 a 1940 en la provincia de Buenos Aires. Cosas que se me van ocurriendo producto de interactuar en los tránsitos por la provincia. Y poner esas voces en la radio pública de la provincia de Buenos Aires para que tengan la amplificación de sus historias y que lleguen a los otros sectores, que todos sepamos lo que va ocurriendo en nuestra provincia. Es un aporte más, no es un hecho trascendente en sí mismo, sino que es un aporte más porque, bueno, tenemos la radio pública, tenemos las caminatas, tenemos las historias de vida, hay que articularlas, y por eso esta inquietud de venir los lunes a las 9 de la mañana a tener esta propuesta con los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Va a ser social y político el tema de...? Sí, todo es social, político, cultural, está todo mezclado, porque somos ciudadanos integrales, tenemos vivencias que transitan por esos carriles. Fíjate que cuando hay una tarea que se lleva adelante en un taller, se lleva adelante por el esfuerzo de ese grupo de hombres y mujeres, pero también por la condición objetiva que da la patria de poder llevar adelante un aspecto de la producción. Hay una patria que está cambiando el modelo productivo por un modelo industrial, y en ese contexto es donde se dan historias, y esas historias son las que vamos a reflejar. Por eso es imposible abordarlas solamente desde un solo lugar, sino que se aborda desde los distintos ámbitos de la vida de un pueblo. Y con un anclaje en los municipios, que tal vez por ahí algunos más alejados no tienen tanta presencia en la capital de la provincia de Buenos Aires. Es cierto, es cierto. A mí me tocó ir, no sé, los últimos días, estuvimos en Azul, en Olavarría, en Necochea, mañana estoy en Villarino, allí hay una gran comunidad de bolivianos, compañeros hermanos bolivianos que trabajan con la cebolla y una gran producción, y tienen problemas de sequía. Todas esas historias por ahí en el conurbano no se conocen, y son lindas historias de vida, de cómo las familias vienen a buscar un horizonte en nuestra patria, y cómo lo encuentran, y cómo se integran los pibes, y cómo en los colegios tienen la posibilidad de interactuar con el aspecto intercultural, y cómo las familias van progresando. Y bueno, entonces, esas cosas las podemos ver cuando caminamos, y después las vamos a sistematizar en la producción aquí en la radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!